Joséfina, déjame darte los buenos días a ti. Mira, te iba a decir y te iba a comentar, cuando hablábamos justamente de esa unión que tú tienes razón cuando tú te refieres a eso, pero hay un elemento importante dentro de esto, que yo estoy totalmente de acuerdo con cualquier fuerza política que lo haga y en el momento que lo haga. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Leónel Fernández ahora? Es verdad que Leónel Fernández está, pero muy, 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 en un muy lejano segundo lugar peleando con el PLD para hacer oposición al gobierno de Luis Abinader, pero hay una estrategia que está utilizando el profesor y es utilizar a ese segmento joven que es parte de las minorías silenciosas y que van... De la mayoría. No, no, espérate, espérate. Cuando yo me refiero a minoría silenciosa en el aspecto electoral, estoy hablando de los que nunca se pronuncian, de los que no creen en la clase política, de los que tienen una decisión y que de asumirlas podrían dar un susto en el proceso eleccionario. Y de los elnajenados pelesfupuistas de siempre. No, y te estoy diciendo ahora, Leónel Fernández, un estratega político, se está vistiendo de esa población silente, de las minorías silentes, que si Luis Abinader no baja al piso y las asume, Leónel Fernández puede darle un susto en el proceso eleccionario. La política podemos compararla con la pelota, redonda pero en caja cuadrada. ¿Qué te dice a ti esto? Que las estrategias deben aplicarse desde ya, porque el panorama político de la República Dominicana es todavía muy indeciso. Indeciso. Indeciso lució Leónel Fernández cuando ahí en una actividad en Bonao, que hoy veía un amigo que tuiteaba, hablaba, confundía a Niño Fermín con Niño Gómez, y no solo eso, lo peor de eso no fue, que habló de que los héroes de junio vinieron por Maimón de Bonao, y tarareo, señores, tarareo el himno del catorce de junio, hablando de la llama justa, por la llama augusta. Eso está fuerte, porque para un conceptualizador de la talla de Leónel Fernández, esos laxos son muy parecidos a lo que fue su obra de gobierno. Uno se puede equivocar. Bueno, pero está bien, pero no Leónel Fernández, te digo que aquí nadie puede contextualizar. Las estrategias políticas... Él no puede equivocar, no. Las estrategias políticas, indiscutiblemente, que serán la determinante ahora dentro del proceso electoral venidero. Pero de algo hay que estar seguro. La juventud, más del 60%, se le está pidiendo experiencia para el primer trabajo dentro de la administración, tanto pública como privada. No tanto pública, porque la pública, por lo menos tiene el empuje político. Pero sabemos que en este momento el estrato laboral público no necesariamente es el que está lleno de jóvenes. Entonces, esta estrategia de Leónel Fernández, indiscutiblemente, que puede dar someros sustos dentro del proceso político electoral. Y decir que este fin de semana estuvo bastante dinamizada la parte política, aunque no hemos hablado de una apertura para la campaña electoral, indiscutiblemente, Ivonne, que este fin de semana, tanto el PRM como los fupuistas se dieron a notar. ¡Suscríbete al canal!